Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Bienvenidos, 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 están a punto de presenciar una noche de descontrol total, donde tus sentidos se elevarán al máximo, al máximo. Con la mejor música, el mejor ambiente, quedas a cargo de nuestro DJ residente, disfruta, híbridos, antrobar, híbridos, antrobar. Les da la bienvenida, híbridos. Y tú me pregunto, yo tengo mucha novia, mucha novia. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Iniciamos. Iniciamos. Y vivimos. Antrobar. Antrobar. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook. TheQ Productions MX. Correo electrónico. TheQ Productions. Miguel. www.youtbl.es 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 www.youtbl.es